Yo abro mi corazón, abro mi corazón para que entre el rey Jesús es rey de gloria Yo abro mi corazón, abro mi corazón para que entre el rey Jesús es rey de gloria Yo abro mi corazón, abro mi corazón para que entre el rey Jesús es rey de gloria Abro mi corazón ¿Quién es el rey de gloria? ¿Quién es el rey de gloria? Es Jesús, Jesús Él es el rey, Él es el rey ¿Quién es el rey de gloria? ¿Quién es el rey de gloria? Es Jesús Él es el rey, Él es el rey ¿Quién es el rey de gloria? ¿Quién es el rey de gloria? Es Jesús, Jesús Él es el rey, Él es el rey ¿Quién es el rey de gloria? ¿Quién es el rey de gloria? Es Jesús, Jesús Él es el rey, Él es el rey ¿Quién es el rey de gloria? ¿Quién es el rey de gloria? Es Jesús, Jesús Él es el rey ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de gloria? Y para que entre el rey Jesús el rey de gloria Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón Para que te dé Jesús, el Rey de gloria Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón Y entra el Rey de gloria Y entra el Rey de gloria Y entra el Rey de gloria Tú eres el Rey de gloria Tú eres el Rey de gloria Jesús, Jesús, reina en majestad entre nosotros Tú eres el Rey de gloria, Tú eres el Rey de gloria Jesús, Jesús, reina en majestad entre nosotros Tú eres el Rey de gloria, Tú eres el Rey de gloria Jesús, Jesús, reina y majestad entre nosotros Tú eres el Rey de gloria Tú eres el Rey de gloria Jesús, Jesús, reina y majestad entre nosotros Tú eres el Rey de gloria Tú eres el Rey de gloria Jesús, Jesús, reina en majestad entre nosotros Tú eres el Rey de gloria, Tú eres el Rey de gloria Jesús, Jesús, reina en majestad Jesús, reina en majestad